Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 4. El peligro de caer en pecado y la alegría de poder perdonar. Escuchemos. Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos mis pequeños. Dios, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia en la fe, antes de comenzar nuestro hermoso encuentro con Dios, antes de que podamos vivir esta oración que está por comenzar, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué me dice a mí hoy el Señor? Quizás una de las cosas más difíciles que debemos enfrentar los seres humanos es la falta de fe y la ceguera con que caminamos este mundo para no ver las cosas de Dios, para no escuchar de las cosas de nuestro Dios, ese ser supremo y maravilloso que nos ha creado. Si tan solo pudiéramos comprender que somos su obra y que nuestra vida está controlada y dirigida por nuestro Padre Creador, quizás entonces el transcurso de nuestro transitar aquí en la tierra sería distinto. ¿Viviríamos quizás con el verdadero temor de desobedecer a Dios? Conociendo la promesa de Jesús, de una vida nueva y eterna, allá en la gloria de los cielos, un lugar hermoso y maravilloso, donde vive Dios, no olvidemos nunca que tenemos esta vida de carne y no la pedimos, que habíamos sido creados para ser eternos, y por la desobediencia a la ley de Dios, la perdimos. Pero que podamos creer con absoluta certeza que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, venció la muerte y aquel pueblo lo vio levantarse al tercer día de entre los muertos, para dejarnos saber que así nosotros venceremos la muerte. Y tendremos una oportunidad de vida nueva allá en el reino de los cielos, donde vive Dios, seremos como ángeles, dice la palabra. Y si verdaderamente lo creyésemos, entonces tendríamos verdadero temor de desagradar a Dios, porque entonces significaría que no tendríamos esa nueva vida prometida, sino que, dice la palabra, nos esperaría un fuego eterno, donde una vida entera de sufrimientos aquí en la tierra, no se compara con un solo día allá en el purgatorio, en esos fuegos de castigo y de purificación. Y vale este preámbulo para poder comprender la palabra de Dios. Dice acertadamente la palabra de Dios, que fue lo que Jesús reveló al mundo. No se puede evitar que haya incitaciones. Va a ser imposible evitar esas incitaciones al pecado. La tentación va a estar allí para hacernos caer. Pero agrega el Señor, ¡Ay del hombre que haga pecar a los demás! Y cuando nuestro Señor habla de hombre, habla de la especie, mujer y hombre. Hay de aquel que haga caer en el pecado a uno de estos mis pequeños. Nosotros somos los pequeños de Dios. Somos su obra amada. Somos sus rebaños de la tierra. Es como aquel granjero que tiene su ganado o tiene sus ovejos. Los cuida, los quiere y los consiente. Cuanto más Dios que nos hizo en semejanza a Él. Y tendríamos que entonces pensar cada uno de nosotros acerca de esta palabra, este mensaje, esta voluntad divina. No hagas caer a uno de los míos. Y dice el Señor, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Imagínense que sería mejor que lo hubieran matado antes de hacer caer a uno de los míos en pecado. Y aquí debemos preguntarnos cuántos de nosotros, por nuestras acciones, por nuestras omisiones, por nuestra maldad y por nuestro egoísmo, quizás por satisfacer placeres o lograr objetivos, hemos hecho caer a uno de los hijos de Dios, nuestros hermanos. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un conocido. Que lo podamos comprender y que lo meditemos en el interior de nuestro corazón y que tomemos correctivos a tiempo. Y agrega nuestro Señor y dice a los doce y diciéndolo a los doce lo está diciendo a todos nosotros. Si tu hermano peca, repréndelo. Pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. ¿Qué me dice a mí el Señor? Y allí tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros porque recordemos que la salvación es por nuestra actitud, es por nuestra manera de amar, es por nuestra manera de realmente perdonar. ¿Cuántas veces nosotros hasta a una madre o a un padre o a un amigo por una simple palabra, por un simple gesto, por un desaire, porque no me invitó, porque no me tomó en cuenta, dejamos de hablarle, nos enojamos, nos indignamos en el mejor de los casos, porque en otros tomamos represalias y venganzas, y en el peor, deseamos verlo muerto o muerta. Y ese es el veneno que el diablo pone en nuestros corazones para que desobedeciendo la ley de Dios, un infierno nos espere y perdamos así esa vida nueva prometida por Jesucristo en la presencia de Dios. Recuerden una vez más, tenemos esta vida y no la pedimos, ahora tenemos una vida prometida nueva por Jesús. si perdimos si perdimos la de carne por la desobediencia, que no perdamos la vida en espíritu por la falta de fe, por no creer, por la desconfianza en Dios. y es bueno que podamos rectificar nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿A quién guardamos rencor? ¿A quién no le hablamos? ¿A quién despreciamos? ¿A quién odiamos? ¿Sabes tú, hermana? ¿Sabes tú, hermano, que ese pequeño sentimiento que llevas dentro Dios lo conoce? ¿A los hombres le puedes engañar con una sonrisa y con un gesto hipócrita? No a Cristo. Cristo ve lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todos, después de la muerte, vamos a encontrarnos cara a cara con Cristo. Unos para entrar al cielo y otros, como bien lo dice la palabra, para ser arrojados como la zarza que es la hierba mala al fuego que no se apaga. que hoy podamos tener la humildad para arrepentirnos. Dice también un pasaje del Evangelio, no permitas que el sol se oculte antes de ponerte en paz con tu hermano. Y en otro dice, si camino al altar a presentarme a una ofrenda, recuerdas que tienes algo pendiente con un hermano, deja tu ofrenda allí, ve primero a ponerte en paz con tu hermano y luego entonces ven a presentar tu ofrenda. Y es la palabra de Jesús que es Dios, porque nos reveló todo lo que nuestro Padre quería que conociésemos para que después de la muerte podamos tener un lugar en el cielo que hoy podamos comprenderlo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y ahora con alegría y con gozo, con mucha paz, pero con la absoluta confianza de que el Señor nos escucha y de que guarda para nosotros toda esa misericordia elevemos nuestra oración a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, deme aquí postrado Señor ante tu presencia en oración confiando en tu palabra de que me escuchas y de que estarás aquí a mi lado te abro totalmente mi corazón y quiero ante todo pedirte que el Espíritu Santo me envuelva a ti Padre de la Gloria en el nombre de Jesús envía tu Santo Espíritu que inunde mi corazón mi alma mi mente y todo mi ser para que este momento de oración junto a ti Padre en el nombre de Jesús quien aquí a mi lado me llena con su presencia de paz a mi corazón de paz a mi vida puedan Señor mis palabras llegar ante tu Santo Trono puedas ver mi arrepentimiento puedas ver mi sincero propósito de no volver a pecar y con misericordia escuches el clamor por mis necesidades por mis miedos por mis angustias hoy quiero Dios de la eterna gloria en el nombre de Jesús reconocer ante ti mis pecados y quiero pedirte perdón por cada uno de ellos te presento toda mi vida desde el momento de la concepción hasta hoy y hoy y hoy quiero sincerarme contigo Señor hoy he podido reflexionar acerca de mi pasado y por mi mente pasan imágenes oscuras confusas Dios mío no alcanzo a entender cómo pude haber estado tan alejado de ti para hacer exactamente lo que no te gusta y dejar de hacer lo que tú esperas que yo haga oh Dios de la gloria una gran tiniebla invadía mi alma mi corazón vivía agitado mi mente siempre aturdida confundida y abrumada con tantas cosas en realidad no sabía a dónde iba tampoco podía entender lo que me detenía no pensaba en lo que hacía padre no tenía conciencia de mi proceder y en otras tantas ocasiones los pensamientos negativos el orgullo la ira el coraje la impotencia me hacían su presa y no sabía cómo librarme de todas esas ponzoñas diabólicas pero aquí estoy postrado ante ti Dios altísimo en el nombre de Jesús por cada espina señor que se clavó sobre su cabeza por cada latigazo que recibió por nuestros pecados por las burlas y por los alevazos por los azotes caminó el calvario por los azotes atado a aquella columna por sus clavos por su agonía allá en ese calvario donde entregó su vida por amor creo que a pesar de mis miserias señor me escuchas me perdonas has estado allí conmigo siempre cuando todo me irritaba cuando reaccionaba y respondía sin pensarlo y tu señor en tu insondable misericordia allí seguías a mi lado protegiéndome tenías a tus ángeles cuidándome como guardianes invisibles y a pesar de mis rechazos y a pesar de mi distanciamiento contigo tú seguías cuidándome y alentándome a retomar el camino sé que me protegiste siempre señor escuchabas mi clamor a pesar de mi duda y de mi ira siempre me libraste del mal gracias te doy mi señor porque tú nunca me abandonaste a pesar de mi mal comportamiento a pesar de mi ingratitud siempre seguías conmigo y en los peores momentos sé que me llevabas en tus brazos en mi aquí amado dios postrado ante ti y al lado de jesús te pido que me perdones por ser ciego a tu presencia por ser sordo a tu voluntad perdóname por ser sordo a tus palabras te pido perdón señor por el mal que cause a mis semejantes perdón por la indiferencia a mis seres amados perdón por el desprecio y tengo que decirte gracias por no haberme abandonado te doy gracias porque nunca perdiste la paciencia conmigo gracias porque siempre te acercaste a mí y porque aún hoy sigues lavando mi carne de la mancha del pecado gracias por seguirme limpiando cada día para poder servirte para poder seguirte y amarte con un corazón limpio como tú esperas llena mi corazón de tu amor saca de él toda esa ponzoña diabólica a la que le dedica vida lava señor mi interior entra en mi corazón y saca de él todo lo que no viene de ti y llénalo con tu amor para poder amarte sobre todas las cosas como tú esperas y poder amar a mi prójimo como tú nos has invitado a ti santa virgen madre que me has acercado al señor gracias porque nunca dejaste de interceder por mí porque me amas como esa verdadera madre que ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos perdona mi actitud de soberbia madre santísima y ayúdame a acercarme a Jesús tu amado hijo nuestro señor y a tener un corazón manso y humilde como el tuyo para hacer siempre la voluntad del padre oh señor dios mío gracias porque me has dado un día más de vida gracias porque has tenido compasión conmigo ten misericordia de mí oh dios ten misericordia porque en ti confía mi alma y mi corazón y en la sombra de tu manto sagrado me ampararé hasta que pasen los quebrantos hasta que termine la tormenta hasta que pase la plaga y la destrucción confío en tu amor y en tu bondad y confío mi señor que yo no seré defraudado porque me refugio en ti yo clamo a ti mi dios altísimo tú que me favoreces y me cuidas siempre te ruego mi dios envía tus ángeles para que me libren y me cuiden en mis caminos para que me salven de las manos de aquellos que me acosan envía tu ángel bueno con todo tu poder porque soy frágil necesito de tu amparo envía a dios tu gracia y tu verdad y renueva mis fuerzas tú conoces señor mis angustias tú conoces señor los leones que me rodean tú conoces señor aquellos que me lanzan saetas de fuegos que me lanzan flechas encendidas y sus lenguas son espadas aceradas yo me refugio en ti porque tú eres el todo poderoso porque nada es imposible para ti mi señor porque tú me fortaleces y haces que mi piel y mi corazón sean impenetrables por la maldad muéstrate señor dios mío por encima de la tierra y de los cielos inunda los corazones de todos tus hijos y haz que brille tu luz en todos los hogares que podamos todos alzar nuestras manos y glorificarte alabarte y bendecirte padre dios en mi pecado pero hoy en mi miseria señor sé que tú me escuchas y quiero señor que sepas que mis enemigos han tendido una red en mi camino y allí quieren que caiga ante mí cavaron una trampa pero por tu ayuda fueron ellos los que cayeron dentro y te doy gracias oh mi Dios mi corazón está dispuesto mi corazón está atento y hoy quiero cantar y tocar para ti hoy quiero entregarte señor mi voluntad para que en mí sea tu voluntad la que se cumpla siempre ven y despierta mi corazón ayúdame señor a seguir tus pasos toma mi mano guíame fortaléceme muéstrame el camino pues tu amor está a la altura de los cielos y tu verdad es infinita tu misericordia es insundable por eso señor todo cuanto respire te alabe todo cuanto respire y glorifique tu nombre y siempre brillará tu gloria en todos los pueblos y en toda la tierra yo necesito yo necesito de ti mi Dios yo en este momento señor te entrego mi necesidad tómala atiende mi corazón y calma señor mi angustia te alabe te alabe te alabe te alabe ¡Gracias! Gracias, Señor, porque me has escuchado. Gracias, Señor, porque tu misericordia comienza a derramarse sobre mí. Gracias por tu protección. Sé que con tu inmenso poder y gracia harás que salga bien de todas las dificultades y necesidades que tengo. Tú calmarás mi angustia. Tú te harás cargo de mis miedos porque tú me amparas y me defiendes de las injusticias. Tú, Señor, tomas mi mano y me conduces por caminos seguros, me libras de los peligros y de los ataques del enemigo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús porque tu amparo me fortalece. Porque aunque pase por valles de muerte, nada temeré porque tu vara y tu callado me sostienen. Gracias, Señor, porque tocas mi corazón. Gracias, Señor, porque en estos momentos siento tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, porque siento una paz profunda. Gracias, Señor, porque me permites darme cuenta del valor del amor y del perdón. Hoy quiero prometerte, Señor, cambiar mi vida. Hoy quiero prometerte, Señor, abrazar a aquel con el que no me hablaba. Hoy, Señor, te doy gracias porque me has dejado conocer y sentirte, conocer esa verdad de vida nueva y sentirte a ti aquí en lo más profundo de mi corazón. Ayúdame a no seguir siendo confundido. Llena mi vida de ese amor y permíteme poder amar, Señor. Permíteme poder perdonar, ayúdame tú a superar mis sentimientos de soledad, eso que me quitan la libertad. Ayúdame, Señor, a poder ser bueno con aquel que ha sido duro conmigo. Y ayúdame a superar todos aquellos momentos de mi pasado que me han robado la paz y la alegría y que me han llenado de rencor, de ira y de resentimiento. Maravilloso, Padre, no quiero irme o despedirme sin antes agradecerte primeramente por la oportunidad que me das de dirigirme a ti, de saber que me escuchas. Quiero dejar mi corazón bajo tu amparo y tu guía. Darte gracias porque sé que no estoy solo. Gracias porque me has dado una familia, porque has puesto seres especiales a mi alrededor. Personas especiales en mi vida. Quiero pedirte por toda mi familia, por todos mis amigos, por mi comunidad. Quiero pedirte, Señor, por este mundo que atraviesa problemas terribles. Quiero pedirte por la conversión de los pobres pecadores. Quiero pedirte, Señor, que concedas a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo que puedan tener sincero deseo de vivir estos momentos contigo. Porque siento tu presencia, Señor, porque me lleno de fuerza viva, porque tu gloria brota sobre mí, porque tu gloria cae sobre mí, oh Dios altísimo. Sana este cuerpo y sana este corazón. Sana este mundo que padece por apartarse del amor. Señor, te entrego, Señor, en este instante, todas las miserias de tus pueblos de la tierra. Te pido perdón por aquellos que no te piden perdón. Te pido misericordia por aquellos que no te piden de esa misericordia desbordante. Padre, yo te entrego todo lo que tengo dentro de mí, en el nombre de Jesucristo, Padre. Ruego, míranos con compasión y devuélvenos la paz. Llévate todas esas plagas mortales que las merecemos por nuestra maldad y por nuestra desobediencia. Pero tú has prometido que aquel pueblo que se arrepiente volverá a recuperar la paz y el progreso. Hoy te pido, ayúdanos. Yo quiero, Señor, entregarte en este momento todos mis anhelos y proyectos. Quiero poner en tus manos las necesidades de mis seres amados. Quiero que escuches a mis hermanos que ahora, junto a mí, elevamos esta oración, Padre Altísimo. Y la hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que tu gracia desborde sobre nosotros. Para que tu favor nos acompañe siempre. Para que tu misericordia nos salve, nos libre, nos renueve, nos restaure, nos purifique. Señor, mi Dios, ten compasión del que llora y del que sufre. Ten compasión de tantas familias destruidas, tantos niños abandonados, tantos corazones tristes y solitarios. Ven a perdonarnos. Yo creo, Señor, que me escuchas. Que tu amor es tan grande que no desprecias este clamor que nace de lo más profundo de mi alma. Yo hoy te lo entrego. Y te entrego el sufrimiento de este mundo. Tantos que están muriendo, Señor, a causa de la maldad del corazón del hombre. Tantas muertes a causa del dinero y del deseo de poder. Ese poder que solo está en la carne porque ni siquiera somos dueños de nuestros días. Padre Dios, gracias por un día más. Y no quiero despedirme aún de ti. Sin poner en tus manos el dolor y el sufrimiento de los afligidos de la tierra. De aquellos que son humillados, torturados y muchas veces asesinados por los poderosos. Que no tienen escrúpulos, que no creen en ti, que no aman, que no esperan, que no confían. Jesús, ruega por esos mis hermanos más pequeños, que son abusados. Míranos con compasión, Dios. Ten piedad de tu pueblo, de los más pobres, de los más tristes, de los más solitarios, de los más abandonados, de los más olvidados. Dios, Dios de la eterna gloria, tú que sabes hacer maravillas, Señor. Tú que tienes el poder para cambiarlo todo en un instante, obra maravillas en nosotros. Quiero alzar mis manos para glorificarte una vez más y darte gracias. Cuídame, Señor, mientras descanso. Cuida a los míos, atiende sus necesidades, sus clamores, muéstrales el camino. Señor, une a la iglesia en una sola como tú lo esperas, aquella que dejaste en cabeza de Pedro, aquel día que te elevaste, aquel día de la ascensión en cuerpo y alma y cuando prometiste que volverías. Te estamos esperando, Señor. Tú miras el dolor de tus hijos de la tierra y hoy te pedimos, no demores en socorrernos. Ven pronto, Señor, a salvarnos. Ven pronto, Señor, a socorrernos. Porque el peso de la cruz se hace cada vez más fuerte, Señor. Cada vez son más fuertes los azotes. Cada vez son más fuertes los embates del diablo y sus demonios. Dios de la eterna gloria, gracias por este momento. Gracias porque ya estás haciendo maravillas en mí. Gracias, Señor, porque tu fuerza me ha levantado la alegría y la esperanza. Gracias, Señor, porque te estoy sintiendo, te estás moviendo en mí. Aleluya, gloria y alabanzas a tu nombre. Te doy gracias, te alabo, te bendigo. Glorifico tu santo nombre y ruego que tu amor, tu favor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón y tus bendiciones asciendan sobre mí, sobre todos mis seres amados y sobre toda la faz de la tierra, que en el nombre de Jesús, Padre, todos los recibimos. Llenos de amor y de confianza porque tú eres nuestro Dios eterno y glorioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gloria y aleluya, Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, Señor. Gloria y Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gloria y aleluya, 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 Señor gloria